Gracias, señor presidente. También, ya por lo que dijo el senador Enrique Baquete, disculpe que lo hiciste. Primero, para dejar en claro, en un año, en el periodo parlamentario que estuve como vicepresidente, primero, jamás pedí un solo plato de comida de mí, y eso pueden revisar y pueden buscar, jamás, ni una sola vez. En cinco años que estuve como presidente de comisión, jamás pedí ningún plato de comida, jamás se pidió en la comisión de que yo estoy, para que quede bien en claro, ¿no? Primero, y segundo, ahora que le veo, hace rato no hablé, y disculpe que lo cite al senador Julio Velázquez, yo no sé si era él un superdotado, un inteligente, o tenía tiempo suficiente, era un autoritario, pero él hacía todas las administraciones, que usted tenga buena voluntad y que usted delegue responsabilidades, es responsabilidad del presidente, en el caso del amigo jamás delegó responsabilidades, a no ser que esté ausente, y cuando tuvimos que ocupar el cargo que no correspondía, lo hicimos. Bueno, creo que me quedé corto, al compararlo con Garganta de Lata, o con Pitufo Riñón, creo que es más parecido a Homero Simpson, pero no por la simpatía por Homero Simpson, es mucho más simpático. Por favor, no tengo hijos en el Senado, por favor, señores, no tengo hijos en el Senado, y no tengo una, no tengo un banco, un banco robado de la plaza de encarnación en su casa, que robó a sus hijos, no tengo hijos en mi casa, que su hijo robó de una plaza de encarnación, y que está en su casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!